Este puntito, este de aquí, lo hemos visto ya en varios lados. Estamos haciendo nuestra reserva en un vuelo en India. En este vuelo, ya lo cotizamos, es de Delhi a Budaipur. Sale a las 1.30 de la tarde y llega a las 2.50 de la tarde. El precio es de 12.000, por dos adultos, 12.628. Ya con taxes y cargos y todo. 12.628 al tipo de cambio en octubre de 2015 en peso mexicano. Son algo así como 3.206 pesos. Aquí está nuestro convertidor de moneda. 12.628 rupias son 3.206 pejo mexicano. Entonces, aquí estamos haciendo esto y nos encontramos con una curiosidad. Ya lo habíamos visto en Arashia, pero aquí te dan, no perdonen, Jet Airways. Te dicen el tipo de comida, si tienes alguna preferencia en especial. Si es vegetariana, si es sin lactosa, si es hindú, si es sin gluten, si es, bueno. Aquí hay muchas, muchas, es vegetariana, este, lacto o bo, esa es la que yo quiero. Entonces, ahí está. Después, lo demás de cualquier vuelo, poner los datos. Después, nos pide que seleccionemos el asiento del vuelo. Este es el vuelo. Entonces, son los asientos disponibles. Y a mí me gusta siempre escoger de atrás. En algún video ya dimos el tip. Y Marisol, vamos a ponerla en pasillo. Este es otro tip también que nosotros escogemos siempre una ventanilla y un pasillo. Para este, procurar que nos quede libre y tener más espacio. Ok. Y ya por último, viene la dolorosa. Vamos a hacer aquí los datos de tarjeta para pagar. Ya tenemos los asientos. Ya pusimos que yo necesito comer tocino y Maris. Sin preferencias. Y ya. Listo. Bueno, ya tenemos nuestro vuelo saliendo el sábado 31 y arribando el sábado 31 de Delhi a Udaipur. Aquí están todos los datos. Ya está todo listo. Y ya vamos a subirnos a un India. No sé qué avión es. No recuerdo. Creo que es un Airbus. Este es el avión. Detalle de las ventanas. Ahí está. Este es el avión. las clases Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hay varios lugares de la India, y están muy padrísimos. A ver de todo está alfombrado. Está alfombrado. Y Maui entró al baño y les puede decir que tal está. Ah, muy viejito, muy viejito, mucho, muy, muy viejito. Ya vamos a llegar. Saludos y síganos en estos videos de la India. Gracias. Queremos enseñarles el detalle de las ventanas del Air India. A ver, esperen, ya. Ahí alrededor vienen pintadas en rojito. Y trae como un piquito, como estilo la decoración hindú. Es un detalle de estos aviones del Air India. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Shit y a favor! ¡Shit y a favor! ¡Nick! ¿Suscríbete al canal? Ah, es arriba el avión Pásele, pásele, quiero agarrar el avión A ver Ya Chistoso Una vez que tienen el avión Están bien actualizados Una porgesita Ya no sé lo que pasa Y sobre todo Como lo entendemos es a las dos Eso sí, eso sí los entendemos